No es fácil, porque a veces los sentimientos te llevan a ser imprudencias. No quieras ganarle a lo que dice tu pecho con lo que dice tu conciencia. Te va a ir mejor, te lo digo por experiencia. Tantos momentos de decirte amo fueron los momentos de orgullo que quedaron como siempre murmullo y yo sigo esperándote. Mejor tráigame una silla, pero no te confundas. Te voy a esperar toda mi vida, pero jamás me pondré de rodillas.